Creo que me están haciendo sentir Como un cigarrillo en la boquita y ya se luce Evidentemente a una hora me tienen fuera de control Mírala como ella baila sola y me seduce Como un cigarrillo en la boquita y ya se luce Solamente Mírala Mírala si no me queréis Esa es mi niña Mírala Mírala Ella dijo Te acabo Me escucha Que me quiera vacilita Que me seduce No se mata Mi cabrillo, que se luce Pa' ni quieres formar Suscribí Cuando te calla Va a cre Seguro que sí Que te doy un beso Vas a l refused ¡Gracias por ver el video!